No es justo que sin conocerte tenga que olvidarte Y sin entender nada tengan que alejarte Que me prohíban el nombrarte si la ilusión se parte Porque no hay día en que yo deje de pensarte Mi niña, mi hijita, mi única esperanza Mi corazón se agita porque las ganas no alcanzan Necesito la fianza para no sentirme preso Por eso que antes de acostarme tu foto beso Y te dedico un rezo para que nunca te falte nada Y que tus sueños reposen un cuento de hadas Mi niña mimada, mami ya no dice nada Papi llora con su lápiz en la almohada esperando una llamada Llevo tanto tiempo con el corazón en luto Y una vez al mes te escucho pero un minuto Vivir sin verte no es vivir Y no es que yo no quiera, Dios no me deja mentir Pero el destino me apuñala cuando quiero sonreír Necesito verte antes que la muerte diga es tiempo de partir Que es demasiado tarde para ser tu padre Que mi vida es un descuadro y que no hay perro que me ladre No sabes cuantas lágrimas derramo, te amo Aunque tu mami quiera que no nos veamos Tu eres la razón de mi existencia Mi esencia, tu inocencia, tu ausencia en mi presencia Solo hacia arriba sabe lo que estoy pasando yo Esto que siento no se lleva fácilmente Pero solo el tiempo me dará la razón Y entenderás cosas que de repente ahora tu no comprendes Y cuando sientas un dolorcito en tu corazón Será un aviso de que el mío ya se apagó Yo te puse ya miletes de antes de que tu existieras Como quisiera darte un abrazo desde que me muera Mirar la luna me recuerda que tu estas ausente Mirar mi espejo me recuerda que soy un paciente Que necesito de pastillas pa' calmar mi mente Porque tu no estas lamentablemente La tristeza me traspasa dentro y fuera de mi casa No me repuse cuando vi tus ojos reposando en el fondo de mi vaso Anhelo a tus abrazos y tus besos cuando estoy en el ocaso No hagas caso a comentarios maliciosos Que no te engañen ni se empañen esos ojos tan preciosos Recuérdame como el que más te amé Y aunque la vida se me fue Siempre hasta el final te reclamé Porque eres sangre de mi sangre Vida de mi vida Eres el inicio y la salida hasta el día de mi partida Eres mi princesa La promesa que me lleva a la tristeza Cuando la cosecha pesa Mis párpados se mojan Mientras que escribo en esta hoja Siento que mi alma desaloja de mi cuerpo Este cuerpo que no más aguanta Esta mente sufre cuando corazón me dice penas canta No hay tierra santa bajo estas plantas Puertas se me cierran tantas Todo se espanta Pero menos el deseo de poder tenerte Hija mía siempre hasta el día de mi muerte Solo el de arriba sabe lo que estoy pasando yo Esto que siento no se lleva fácilmente Pero solo el tiempo me dará la razón Y entenderás cosas que de repente ahora tú no comprendes Y cuando sientas un dolorcito en tu corazón Será un aviso de que el mío ya se apagó Yo te puse ya mi led desde antes de que tú existieras Como quisiera darte un abrazo antes de que me muera Si el destino quiso que hasta el sol de hoy yo no te vea Y aunque la pena viene y me rodea Yo te sigo amando y pensando mucho ya mi led Esperando el día en que estaremos juntos con la fe Con la fe